Vamos a tener una entrevista con Ricardo Agustín García Salcedo. Él es representante del Movimiento Ciudadano en Irapuato, participante de los órganos electorales. Ricardo, gracias por estar aquí. Gracias. Pues bueno, la relevancia y por lo que invitamos a Ricardo es porque él presentó lo que viene a ser prácticamente la primera denuncia del nuevo proceso electoral que ya se abrió en Guanajuato con motivo de lo que se considera un exceso en el uso de propaganda por parte del aspirante priista a la alcaldía de Irapuato, Gerardo Zavala Procel. Y bueno, es el primer expediente que le cae al nuevo órgano electoral, al Consejo del INE, bueno, del OPLA, como se llama, el órgano público electoral local. Aquí todavía le conocemos como IEG. Pero yo quisiera situar el tema recordando que fue el abuso en los gastos de campaña, los excesos en gastos de campaña, lo que motivó toda la reforma electoral que hoy se va a poner a prueba en 2015. Acuérdense de 2012, acuérdense de Soriana, de Monex, todo esto. Y resulta que empezamos con lo mismo, Ricardo. Así es. Primero yo quisiera hablar sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es la norma suprema que se encuentra en el escalón superior del sistema normativo de nuestro país. La constitución tiene la característica de la supremacía de las que carecen otras normas jurídicas. La supremacía constitucional es una cualidad que tiene repercusiones tanto estrictamente jurídicas como políticas. La constitución dice que si nos limitamos a una sola visión jurídica interna, el ordenamiento jurídico, veremos que la supremacía constitucional es la cualidad que integra el sistema jurídico que les comentaba. Es decir, que cualquier norma que no sea compartible con la constitución debe ser considerada válida. ¿Y encuentras que aquí hay contradicciones? Así es. Así es. Mira, podríamos hablar del IPEC, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, donde tiene el artículo 175, fracción 3, donde especifica el rumbo de las campañas electorales, de las precampañas. Y a la misma vez, el 178, el 175 dice, de los plazos, el 178 dice que hay que... Vamos a situar un poco. El aspirante alcalde por el PRI en Iropuerto, Gerardo Zavala, dice que él no está violando ninguna ley. El tema aquí es que pintó toda la ciudad, prácticamente espectaculares y bardas, por una precampaña que ya concluyó. Precampaña un poco que no tenía sentido porque es candidato único, pero bueno, usó el espacio que le daba la ley para mostrar su imagen y sus eslogans de partido. Esto ya concluyó y la propaganda sigue ahí. Y si nadie la quita, seguirá ahí todos estos meses hasta que comience el proceso electoral en marzo, en abril, ¿no? Esa es lo que iba. El artículo 178 es por el que él, en una entrevista aquí en Zona Franca, dijo que estaba aprovechando las prerrogativas. Esa es la laguna en el sistema de la ley electoral. Es omiso ese artículo. Claro. Y la Constitución, si lo marca. Bueno, la Constitución, ahorita lo que acabo de decir, el artículo 133 de la Carta Magna, pues sobrepasa a todos los demás. Cuando hay lagunas en la ley estatal electoral y hay lagunas en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, pues nos tenemos que regir bajo la Carta Magna. A ver, pero lo que me resulta increíble es que se haya reformado la ley electoral para prevenir este tipo de excesos, las precampañas, el gasto excesivo. Y el primer problema con el que nos topamos en Guanajuato en la elección de 2015, o que estamos todavía en 2014, es lo mismo, es la misma piedra, es tropezar con lo mismo. Le damos la razón a Gerardo Zavala, tiene la razón Gerardo Zavala en aprovechar esta prerrogativa, pero donde tuviste un error es en el contexto que tiene tu publicidad. La publicidad tuya dice por un candidato con seguridad para tu familia. Tú sabes muy bien de los plazos electorales. En tu publicidad dice que termina noviembre 16 justo en la Asamblea Municipal. Bueno, de noviembre 16 a la fecha, Arnoldo, son 22 días con otro slogan que dice por un candidato con seguridad para tu familia. Eso es que Movimiento Ciudadano está peleando. Ese contexto fue de los tiempos de precampañas. Todavía no es ni siquiera candidato. Exacto. Bueno, los términos son muy confusos. Es precandidato electo, digamos, por su partido. Así es. Bueno, y el IEC ya recibió tu denuncia y se la turnó al Tribunal Estatal. Bueno, previo a eso, Arnoldo, llevamos a cabo lo que se llama una audiencia electoral dentro del Consejo Municipal de Irapuato, donde yo tuve que brindar alegatos y pruebas contra Gerardo Zavala en un juicio. Y el día de ayer, a las 12 del día, se llevó otro desahogo de pruebas y alegatos contra el PRI, donde yo volví a presentar pruebas donde aquí mismo, en Zona Franca, el presidente municipal del Comité de Irapuato Revolucionario Institucional, dijo que su candidato no había violado ninguna ley. Al asumir en un medio público que es un candidato, pues ya está incurriendo en actos anticipados. Ya lo presentaste como prueba. Ahora, el PAN se sumó un poco a tu denuncia, pero no presentaron una, ¿verdad? Solamente declarativamente. Así es, Arnoldo. Y para aclarar la situación del Partido de Acción Nacional, también aquí en este medio de información, el diputado Gerardo Zavala dijo que el PAN estaba impulsando mi queja. Estás equivocado, Gerardo. Si el PAN hubiera impulsado mi queja, hubiera tenido todas las fotografías que metí, hubieran sido notariadas. Por eso solicitamos un inspeccional que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato logró como unas 9, 12 páginas. Ya se hizo. Ya le dio fe. Bueno, ¿han quitado la propaganda a los periodistas? ¿Les preocupa algo o ni en cuenta? Ni en cuenta, Arnoldo. Inclusive acaban de poner más espectaculares. Bajo ese eslogan del noviembre 16, ahí mismo de Japami, hay una... Te metes de Japami como que si va rumbo a Boulevard Díaz Ordaz, rumbo al YEC o a Plaza Don Bosco o a Juan... Sí, a Plaza Don Bosco y ahí vas a ver uno espectacular. Aquí alguien decía en tu página de Zona Franca, en mi queja, que cómo podría usar niños en su publicidad. Bueno, eso ya es otro caso. Invité al ciudadano que si quiere poner una queja correspondiente, pues que muestre las pruebas. ¿Cuál es la ruta que va a seguir tu denuncia ante el Tribunal Estatal Electoral? Hoy el Tribunal Electoral, el día de hoy, va a dar su resolución. Hoy dan el fallo. Nosotros, en realidad, previo a que se llegue a esta resolución del Tribunal Electoral, nosotros, noviembre 24, solicitamos un acercamiento con Gerardo Sabana, para dejarles saber de este caso. ¿Verdad? Porque el Código Penal del Estado de Guanajuato, en el artículo 285, lo especifica muy claro. O sea, no puedes poner propaganda. Y también pusieron toda su propaganda de pre-campaña sin permiso del Ayuntamiento de Irapuato. ¿Te atendió esta solicitud? No, me lo dejó por visto en el Facebook. Nada más. Así es. Bueno, estaremos atentos a lo que hoy termine el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Hay otra instancia todavía, hay una sala superior, ¿no? Así es. Pero el asunto ya está ahí planteado, Ricardo. Ya está planteado. ¿Piedes soportado jurídicamente tu denuncia? Pues, como ahorita... ¿Tú eres abogado? No, no soy abogado. No necesitan muchas leyes, yo pensé que eres abogado. Inclusive, ya que estamos aquí, si hago una aclaratoria, eso sí, soy estudiante de Derecho. Muy bien. Del primer semestre de Derecho. De Centro Universitario de Guanajuato. De Centro Universitario de Guanajuato. Muy bien. Y representante de Movimiento Ciudadano, ¿tú vas a contener por alguna candidatura o solamente vas a representar a Movimiento Ciudadano en órganos electorales? Pues, yo ahorita estoy representando, mira, Arnoldo, somos el representante ante el Consejo Municipal del YEC y también somos el representante ante el Consejo Digital del Instituto Nacional Electoral. Ahorita nosotros, nuestra representación es cuidar todo, que haya un proceso limpio, Arnoldo. Muy bien. Pero ahí está, es la primera denuncia del nuevo proceso electoral 2015, que ya se presentó ante los órganos sindicados, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y, a su vez, este lo tornó al Tribunal Estatal Electoral. Seguiremos atentos a esta incidencia. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti y a la zona franca. Bueno, ahí están los mensajes para Gerardo Zavala Procel. Yo hago una pausa, regreso enseguida. Gracias.